Aquí Pablo Forever 007 Estamos aquí en el nuevo gameplay de Super Mario Battle Royale Es un juego que os recomiendo mucho porque es muy divertido Mi amigo para tu casa me dijo Pablo, cómprate este juego Pero entonces yo le dije que no Le dije que no porque tenía que pagar mi operación Porque tengo carnet de proestas Además vendimos nuestra casa para poder comprar esta consola Si me veis que la cámara se mueve mucho Que estoy jugando en mitad de la carretera Y los coches pues molestan Ahora estoy jugando con mi personaje favorito Manuel Me gusta mucho porque me recuerda a mi gato Oh vaya, parece que Zelda me está haciendo mucho daño Vamos a enseñarle como se juega aquí Este juego me gusta porque es una mezcla de Fortnite y Overwatch Pero mucho más vergas Así que bueno Soy muy bueno a este juego Gano todos los torneos que hacemos en mi casa Bueno, jugamos yo Mi madre y mi hermano Mi madre nunca gana Eso es porque no tiene brazos Eso fue un golpe muy bueno Estoy muy orgulloso Bueno chicos, dadle like si os gusta este vídeo por ahora Y os recuerdo, compraros este juego Está muy vergas Yo no puedo porque como os he dicho Tengo que repararme el pulmón Porque tengo cáncer de SIDA Y no puedo repermitirme un juego tan caro Solo son 5 euros Esto es demasiado Llevo como 8 días sin comer Vamos a ir a la prórroga Como argentina Vale, hemos ganado Somos muy buenos jugadores Somos los putos amos Ya estamos de vuelta Vamos a jugar con este personaje Me recuerda mucho a mi hermano Eh, sí Sí Javier Sí 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 Ese era mi hermano Lucas Que se estaba cortando la pena Yo le dije que no Pero Él ha seguido Pues bueno Estoy Estoy trabajando para las Olimpiadas de Campillo De 2025 Y Aaaaaaah ¡Suscríbete!